Ya lo pusiste grabando Ya, ahí viene otra hueá Pero te pusiste mal ahí Ya, me puse mal ahí No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No, no, te quedaste callado Tranquilo, lo estoy grabando Solo un par de segundos Tengo que curar porque si no me matan Me van a matar Me rojí, rojí Me van a matar Y ahí dije, ya no, me tengo que correr Me corrí, la criatura Me siguió, di la media vuelta Tirex Z-Res Para cubrirte Ahí avance Tirex Z-Res de nuevo Dije, no Estaba en amarillo Y todas las criaturas me venían siguiendo Y ahí ya la piqué Me fui